El doctor Pedro Fernández Conti es cirujano plástico y pertenece a The Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experto en liposucción nos explicará los detalles de esta cirugía. ¿En qué casos es adecuado practicar una liposucción? En todos los casos en los cuales tengamos acúmulos grasos localizados que no respondan a dieta y en una zona donde la piel esté suficientemente bien como para aguantar la intervención sin que aparezcan irregularidades. Cualquier buen cirujano debe ser capaz de predecir el estado de la piel antes de la intervención y si cree que van a aparecer irregularidades en el posoperatorio nunca debe practicarla. ¿Es la liposucción un tratamiento milagroso? Los milagros en cirugía no existen, sin embargo la liposucción es un tratamiento tremendamente resolutivo y bien indicada y realizada tiene un índice de satisfacción del paciente muy alto, no solo desde el punto de vista físico con la eliminación de los depósitos de grasa, sino también desde el punto de vista psicológico con una gran mejoría de la autoestima de los pacientes e incluso la corrección o desaparición de determinados complejos. ¿Cómo es la cirugía? ¿Conlleva riesgos? El riesgo de una liposucción depende directamente de la cantidad de grasa que se aspire. En liposucciones de tamaño moderado, hechas bajo anestesia local, de forma ambulante, con sedación, el riesgo es virtualmente cero. Sin embargo, este riesgo se dispara a medida que vamos aspirando más grasa y en las grandes liposucciones al estilo de lo que se hacía hace años, bajo anestesia general o epidural, ese riesgo es significativo. Yo creo que esas liposucciones no se deben hacer. ¿Cuándo se aprecian los resultados? La pérdida de volumen es visible nada más terminar la intervención. A medida que transcurren las semanas de postoperatorio, esa pérdida es más notable. Aproximadamente un mes después de la intervención, la pérdida de volumen es en torno a un 50%, subiendo hasta el 80% hacia los dos meses, aunque se precisan entre seis y ocho meses después de la intervención para tener un resultado completo.